La Casa Michoacán, Chicago, entregó 10 actas de nacimiento a igual número de paisanos que radican en esta ciudad de Illinois, que enfrentan alguna emergencia y se veían limitados por las restricciones que se mantienen por la emergencia sanitaria del COVID-19. Se destacó que la directora de vinculación binacional en Chicago, Elena Domínguez, apoya con diversos trámites y servicios a migrantes y a sus familias que así lo requieren. También cabe señalar que de mediados de marzo a principios de julio, decenas de migrantes solicitaron 30 actas de nacimiento, de las cuales 10 fueron para resolver la emergencia de una familia de connacionales, por lo que se realizó el trámite de manera prioritaria.